Ay, tal luna, tal luna, por Dios, tal luna no se hace ingrata, mamá, de mi corazón. De la ciencia a tu casa, el sol se mete al candado, tú no tienes para morir, tienes el sueño de su amor. Ay, tal luna, tal luna, tal luna, por Dios, tal luna no se hace ingrata, mamá, de mi corazón. El presidente acompáñame desde la iglesia mi chota, pero como no llegué a amar, tuve que me hiciste soñar. Ay, tal luna, tal luna, tal luna, por Dios, tal luna no se hace ingrata, mamá, de mi corazón. Me abrí desde el calor y agua, me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas, no me quisiste ver. Ay, tan lunga, tan lunga va a dar unión, tan lunga no sea sin grasa, da más de mi corazón.